No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me lo pidas se lo devolveré Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Y todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que traigo es todo lo que tengo